El encuentro del domingo frente al mirandés ha despertado bastante expectación entre los aficionados albiazules. El club ha vendido más de 700 localidades para el partido que se disputará en Anduba a partir de las 6 de la tarde. En el plano deportivo el Alaves ha regresado esta mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar el duelo. Iñaki Ocenda tiene las bajas de los lesionados Igor Cuesta, Raúl Llorente y Óscar Martínez. En el caso de Cuesta el central estará ausente un mes y medio por una rotura muscular. Tras alcanzar la tercera plaza el equipo confía en continuar con la buena racha. El partido llega en la mejor situación, en la mejor posición de toda temporada. Anímicamente el equipo está bien, las cosas están saliendo. Quizás hayamos dos partidos que nos está costando más que a lo que ha sido los rivales, pero yo creo que con la dinámica que tenemos podemos sacar el partido en cualquier sitio. Por otro lado, y en referencia a la convocatoria de huelga por parte de la Asociación de Futbolistas para el fin de semana del 17 y el 18, la plantilla del Biazul todavía no ha tomado una decisión en común. La verdad es que no se ha hablado todavía del tema del vestuario, pero yo creo que es alarmante. La situación que se están dando en muchos clubes de segunda B, de segunda edición, que hay mucho impago y yo creo que no veo mal, que se plantee la situación, hay que hacer algo porque si no al final esto se puede venir abajo. El equipo regresará a los entrenamientos mañana a las 10 y media en Mendizorroza en sesión a puerta cerrada.